hola qué tal amigos y coleccionistas y colegas que tengan un magnífico día no importa si es de día si es de tarde de buenas noches que tengan el mejor de los días en esta ocasión quiero que presentarles mi pequeña colección de super treasure hunt que desgraciadamente ninguno he encontrado colgado todos han sido en reventa y la verdad que unos precios oscilan altos y otros medios y así bueno les voy a explicar cada uno donde lo obtuve cada uno de estos y cuánto me costaron para que en la cajilla de los comentarios me pongan si si pagué muchos y si pagué lo justo o me rayé es decir qué está a buen precio bueno vámonos con el primero no el primero que agarre pero ese es el segundo este es un 69 corvette muy bonito por cierto bien chequen el detalle del del ring de atrás más alto que el de adelante y aquí atrás el detalle de el flameado que tiene y aquí en la parte de aquí es donde dice tres y muy bonito porque este es más más pasado digamos antes este es la tarjeta de el 2013 y antes pues no no tenían la flamita aquí como ahora ya los traen pero así así eran antes entonces este está muy bonito el detalle de la de la tarjeta es exactamente como viene del carro y también tengo el el básico pero como no lo tengo a la mano pues no más quería dar el review de los de los de los super tres o juntos aunque y este me costó fui a una free market y lo tenían y me costó 15 dólares este y todavía me dieron otro de llantas de goma pero no era no es este super tres ojo es un es algo regular pero con llantas de goma o sea yo creo que me salió bien bueno este este está muy bonito este es un 68 mercury cougar este también tengo el básico por ahí y aquí es lo que le decía aquí tiene la th y aquí tiene la flamita este sí porque ya es un modelo más más nuevo este este me costó bueno lo lo cambié este hizo un cambio por un un tupac de los cazafantasmas y pues en eso más o menos andaba yo andan como en 20 dólares 25 dependiendo el vendedor y este está muy bonito a mí me gusta mucho este este verde verde como como escarabajo no sé cómo pero está muy bonito obvio obviamente sus sucientitas de goma me gusta más que tengan dibujo a que tengan como hay unas que están lisas me gustan más que estén así de esta de esta forma aunque vamos con el número 3 ese es el street creeper que se tiene muy poco que luego lo agarré y este me salió alrededor de 15 dólares 15 dólares porque no es como muy popular pero bueno me llama un poco la atención este el casi casi el básico es el mismo nada más que sin sin llantas de en este sí no hay como mucha diferencia bueno si tiene espectra flame pero no se ve como mucho la diferencia con el otro y obvio aquí se le ve ya la 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 flamita y este brilla muy muy bonito bueno me gusta a mí no mucha gente no le gusta de hecho es uno de los modelos que cuesta menos no es menos difícil encontrar y bueno pues aquí por aquí lo dejamos ok este a mí me gusta mucho los rancheros y el camino este ya es un modelo más más viejito este es el 2012 y y este me costó a 20 dólares más 5 gastos de más del chip y no del envío es un 25 dólares este y aquí tiene su la marquita del tránsito se ve muy bonita me gusta como brillan los los rines la pintura como está este también lo tengo en todos todos los estos super tránsito tengo los las variantes en básico un día voy a hacer un review de del básico y de el tránsito está muy bonita me encanta la pintura que como como brilla la verdad que uno debería encontrarse los colgados pero es bien difícil dicen que de cada 10 cajas solamente aparece uno yo la verdad tengo casi tres años coleccionando y así de hardcore de hueso colorado y nunca me he encontrado uno colgado nunca 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 lo más que son los solos los tres pero básicos solamente de esos he encontrado pero de estos ni uno aunque uno de mis favoritos es un 2007 Ford Mustang chequen este detalle está esa belleza ese es un es un poema que puedo decir es algo muy bonito yo creo que mucha gente dice nada que los hot wheels que muy muy comercializados y pero a mí me encantan no dejan de es como la línea del carro son los que más tengo hot wheels este que que el chase y que no sé que no sé no sé me gusta más los los super treasure hunt bueno vamos a seguir bien aquí tienen los los supuestamente está figurando los los puntitos blancos esos que tienen son para agarrar el 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 hook el capó o el cofre como le llaman en sus países y pues se me hace muy bonito qué bonito detalle este este sí me salió un poquito más más caro me salió en 25 o me gustaba no cuando te gusta algo pues pagas lo que lo que creas que es justo y este es diferentes este es este es un 2010 Ford Shelby GT500 Super Snake que es de la diferencia pues que tienen los rines dorados y la pintura Spectra Flame también pero más oscura que así no parece que fuera Spectra Flame pero sí lo es obvio no tiene no tiene flamita no la tiene pero aquí la tiene aquí dice perdón aquí exactamente tiene la T y la H enfoca enfoca cámara no quiere bueno la voy a obligar pero ahí la tiene y esta es una la dejé al último porque es una de mis favoritas chéquense el color que tiene me encanta como brilla el color es uno de mis favoritos el rosa como se mira en la pintura Spectra Flame todo el detalle de la de la tampografía chequen los rines es una delicia son son terciopelos no sé aquí en la en la en la en la nalguita de la de la de la de la fender tiene TH y este pues también este también lo ha de tener nomás que no lo puedo ver no se alcanza a ver pero sí también tiene la la flamita porque es de 50 eso creo que lo hicieron tiene como 5 años creo que lo hicieron cuando era cuando cambiaron de de tarjeta es cuando lo hicieron aunque y aquí está la nada más tengo uno a la mano la la super tres y un básico regular que como ven pues es muy obvia la la diferencia igual está muy bonita no le voy a quitar mérito pero obvio no se compara con la pintura este ni los rines ni la tampografía pues si está está igual están muy bonitas las dos pero obvio que si me dan a escoger pues tiring la super treasure hunt y bueno amigo pues ni ni más ni menos ah se me olvidó este ese también apenas lo lo acabo de de por suerte yo sé que mucha gente lo anda buscando y está como muy escaso este y está muy caro bueno yo sé que casi el precio del super treasure hunt compras uno de esos me costó alrededor de parece que 27 dólares con todo y taxas o impuestos pero a mí me gustó creo que que vale la pena está muy 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 padre muy bonito que está con aquí supuestamente no sé si sea un garaje o no sé que la la dapsun está muy bonito la verdad chiquense chiquense la guagua la que más me gusta es esta esta verdecita y los vi en ebay y están arriba de unos están arriba de 50 dólares y este nada más individualmente lo están vendiendo en 20 dólares más el gasto de envío entonces se me hace que son medios manchados y pues ni modo cuando a veces quiere uno a veces abusan de él de querer tener las cosas y no poderlas obtener para que es la parte trasera es un dapsun 510 wagon una nissan fire lady z y nissan laurent 2000 c gx y la grúa es el aerolí de nissan y yo creo que va a haber continuación porque si venden hasta la parte de atrás es un es otro carro y se ve otra adaptación de de otro color no sé si por ahí hasta atrás lo alcancen a ver pero bueno bueno amigos pues les doy muchas gracias por favor dejen sus comentarios su like su dislike igual todas sus críticas son son bienvenidas apenas está empezando el canal y y pues de las críticas y de los consejos aprendemos y bueno pues que la pasen bien y hasta la próxima gracias